SINTIMIDADO PEDIDA SINTIMIDADO PEDIDA Generaciones creyendo mentiras SINTIMIDADO PEDIDA Bajo el humo de la generación No sabían de la igualdad Y de respeto de la señoría Nunca nos van a callar Con un argentino que no se inscrenán Quizás no había intentado A esta historia que la se empleó Esas señal within So办jas Que mi vida sin que no se se vean Vensinas PISTRIC черv Dzick Vengida Vengida Soy el contenido de la crevula Vengida El ciudadano con hipocrisia, con un gran tira, sobre el igual que nadie decía. ¿Cuál es tu excepción? Tengo de su reja, es la dimisión, siempre es tu integrante, no variador, no se ha enterado. ¿Cuál es tu excepción? Tengo de su reja, es la dimisión, siempre es tu excepción. ¿Vale?